Música Llenamos la piel con nuestras experiencias, cargamos el coco de conocimientos Nos dicen que no hagamos lo que nos gusta y lo hacemos de todas maneras Miramos curiosos y llenos de dudas y nos enrolamos en causas perdidas Nos enamoramos de quien no dejamos, nos va a complicarnos la vida Y somos la suma de muchos factores, los besos que damos en los aeropuertos Queremos mentirle a nuestros corazones que hay contus y frutos internos Electricidad, rafadas de luz, somos un viaje, un continuo movimiento Una tempestad, una revolución, un punto minúsculo en mitad del universo Electricidad, rafadas de luz, somos un viaje, un continuo movimiento Una tempestad, una revolución, un punto minúsculo en mitad del universo Salimos ilesos de todos los charcos y nos tatuamos con las cicatrices Pasamos las horas mirando al ombligo y nos damos cuenta de repente Nos cambia en el mundo con una mirada, nos adicionamos a lo impredecible Nos cuesta un horror decirnos las verdades y nos ponemos colorados Y vemos que el tiempo no pasa en balde Queremos exprimir cada metro, segundo nos entran las prisas, nos aceleramos De cortos circuitos internos Electricidad, rafadas de luz, somos un viaje, un continuo movimiento Una tempestad, una revolución, un punto minúsculo en mitad del universo Electricidad, rafadas de luz, somos un viaje, un continuo movimiento Una tempestad, una revolución, un punto minúsculo en mitad del universo Sale de la voz, un canto irracional Somos un misterio y pasa un vendaval Vuelos y motor, déjanse llevar Electricidad, rafadas de luz, somos un viaje, un continuo movimiento Una tempestad, una revolución, un punto minúsculo en mitad del universo Electricidad, rafadas de luz, somos un viaje, un continuo movimiento Una tempestad, una revolución, un punto minúsculo en mitad del universo